Estamos ya a punto de comenzar nuestra Grand Final aquí en LSA después de un Smash Fest de hace dos semanas. Descansamos un sábado y finalmente ya estamos aquí para ver quién es nuestro ganador de nuestro torneo de dobles. Nos vamos rápidamente ya a Tabla City. Y vemos a Chosen. Chosen ahí. Sí, el último golpe, pero rápidamente cambia a Shin Monado. Vamos ahí del otro lado a Beto, metiéndole unos banqueros a este primer throw. Lo manda para afuera. Vemos ahí unos guantesitos boxeadores. Cuidado porque ahí este Chosen está intentando mantener afuera. Beto no lo logra todavía. Esto está un poco más a favor del equipo azul en este momento. En cuanto a porcentaje, vemos una pequeña combinación de parte del equipo rojo. El límite está... ¡Uy! Ese era un downer, dama de caballeros. Eso estuvo muy cerca, muy cerca de conectar. Sin embargo, no fue así. Vemos el chill Monado. Vemos todavía el límite del crowd. ¡Uy! Se le fue un milisegundo antes de soltar ese beam. No lo logra. Chosen para afuera. ¡Uy! Cuidado, le pega ese... Neutraler fue, puede ser. La parte trasera del Neutraler. Y... Conversión. Ahí vemos el backer. El backer logra conectar. Se llevan el primer stock de Chosen. Y ese Pineda está ahí afuera. Está afuera intentando... ¡Uh! ¡Uh! Cuidado, casi quiso conectarle ese beam. El limit beam. No lo logró. Cuidado, porque también Pineda... ¡Uy! 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 Un smash que casi logra quitar el stock a los dos integrantes del equipo azul. Pero... ¡No hay algo suficiente! ¡Uy! Este Pineda... Respirándose bien por arriba. Y en hecho, el dash attack... Todavía lo mantiene para afuera. No suficiente. Recuerde en alta. ¡Uy! Pero este Pineda está a punto de perder el stock. ¡A manos de... A manos de Chosen! ¡Pero no! Fue a manos de este Morton. Morton llega... Y le conecta ahí un rabanito de su compañero. Vemos ahí... Se lo pasa, se lo lleva. y vemos otro y llega Chosen con el Svans Monado y de un up deal se lleva el primer stop de Beto todavía está a favor del equipo azul y este Peter tanqueando bastante bien y metiendo bastantes aéreos en este momento uno pico todavía no es suficiente para llevarse el stop Beto ahí haciéndole unos combos recolinos hasta Chosen el límite todavía no lo usa lo está esperando este este, uy este no conecta, será que se nos va no, tal vez por un pero igual el equipo azul sigue taqueando, sigue taqueando en este momento pero no llega Chosen y de un falling up pero se lleva el stop finalmente de Peter el primer stop, uy un down smash lo manda para afuera pero no se fundó tan lejos como para, no puede regresar regresa Chosen afuera del stage situación peligrosa, vemos ahí a Chosen cuando no para afuera Beto también con eso no le da a su compañero y de un back que casi se lleva el stop estaba seguro que ese era el stop de este Beto ok, cayó, cayó, que le pega a los dos y se lleva Beto y le hace bastante porcentaje a este Peter esto se empieza a voltear poco a poco damas y caballeros esta ventaja que tenía el equipo el equipo azul se está desvaneciendo pero, uy ese throw uy que buena pero llega Chosen y también dice sabes que gracias a mi compañero ahí estaba mi forwarder no hay problema 166% este Chosen está tanqueando como Dios este Pineda cargando el límite en esa plataforma no pide a los shield y le conecta este Senkai un buen smash uy un buster que va a hacer bastante daño en este momento pero, uy sobrevive con 190% ya está a punto de alcanzar la cifra número 2 vamos a ver si lo logra si lo matan antes ya veremos mientras está haciendo bastante daño está haciendo muy buen trabajo Chosen y ya le quitan el esto finalmente es el más sano en este momento todos los demás están en porcentajes ya rojos porcentajes peligrosos un dash attack que casi casi se lleva el stock pero no también este Beto quitándole el stock perdón quitándole el stock a este Peter que son 2 a 1 este Beto intentando ahí una situación muy difícil ya que tiene un Chosen de 42% pero igual conecta a los first a 10 de siniestra no le está importando el porcentaje ¿será? ¿será? sí un dash attack finalmente gracias al buff gracias a Kurai por darnos ese kill el primer juego sorpresivamente porque muy buen comeback de parte del equipo rojo Phine y Chosen ya van el primer encuentro de esta Grand Final pero es un campeonato se ve muy chico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el equipo muy interesante, muy fuerte, que se lleva la victoria.